hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero prepararles un chimichurri argentino si un chimichurri argentino que sé que les va a encantar pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes para preparar este chimichurri de argentina en casa estos son los ingredientes sal una cucharadita de sal una cucharada de pimienta negra dos cucharadas de chile triturado tres cucharadas de orégano mexicano media taza de agua caliente media taza de aceite de olivo media taza de vinagre rojo una cabeza de ajos tres ramos de perejil fresco limones y es todo lo que necesitamos para disfrutar un chimichurri casero manos a la obra prepararlo en casa lo primero es primero preparando las especies e hidratándolas aquí tengo el perejil seco y el chile triturado pimienta negra y aquí voy a agregar la sal y agua la agua es para que se vaya hidratando todos estos ingredientes secos la agua tiene que ser agua caliente miren lo vamos a incorporar muy bien queremos que todo se incorpore y que todo empiece a suavizarse esta parte es muy importante que todo esté bien hidratado por eso estamos empezando primero con las especies aquí estoy agregando el vinagre rojo miren aquí lo vamos a incorporar también aquí vamos a agregarle el aceite de olivo puedes agregar el aceite que tengas en casa a mí me encanta usar el aceite de olivo porque es mucho más saludable y le da un toque delicioso pues aquí ya están todos los ingredientes los vamos a poner en un ladito para que se vayan hidratando de este lado tengo todo una cabeza de ajos miren todos estos dientitos los voy a presionar de esta manera para que se me haga mucho más fácil picarlos y que queden bien picaditos bien finamente esto si se lleva su tiempo pero este chimichurri queda para chuparte los dedos es sabroso con carne asada sabroso con un pollo asado sabroso hasta en pasta tú decide este chimichurri queda de lujo miren nomás vamos a picar completamente que quede todo muy bien incorporado miren como les menciono esto es lo que lleva más tiempo de aquí vamos a pasar todo este ajo al mismo platito en donde se está hidratando toda la delicia de las especies secas miren ya está hasta cambiando de color ya está todo hidratado y así es como queremos que todo quede hidratado por eso le agregamos la agua caliente ya de aquí lo vamos a dejar reposar recuerden que la sal es al gusto aquí tengo el perejil fresco ya lo desinfecté lo enjuague muy bien y vamos a ir picándolo finamente que quede bien picadito picadito para que se incorpore y absorba todos esos deliciosos sabores todas las especies cuando ya lo tengas bien picadito de esta manera entonces lo vamos a integrar con el resto de los ingredientes recuerda que el chimichurri tiene que quedar con bastante líquido entonces vamos a incorporar y si es necesario agregar más aceite de olivo vamos a agregarlo miren nomás eh está bien verde verde y puedes observar los otros ingredientes que ya están haciendo que cambie de color aquí yo voy a agregarle más aceite de olivo mira nomás queda una pastita pero por eso tienes que agregar más aceite de olivo ya es el que a ti más te guste la cantidad que a ti más te guste agregarle a mí me gusta que se cubra completamente entonces voy a agregar media taza de aceite de olivo y media taza de vinagre rojo una combinación perfecta miren nomás incorpórenlo muy bien para que tenga todo ese saborcito recuerden que ya habíamos agregado la sal si necesitas ajustar la sal entonces es al gusto y yo aquí voy a agregarle mira un poquito de aceite de olivo extra virgen también le voy a agregar un poquito de vinagre rojo queremos que todo esté bien cubierto que todo esté bien cubierto con estos sabores te comento que este chimichurri mira queda tan rico y tan delicioso por supuesto que el día que tú lo prepares no lo vayas a utilizar déjalo en la hielera por uno a dos días para que todos esos sabores suelten su rico sabor especialmente el ajo aquí mira le agregué un poquito de vinagre rojo vino rojo le agregué un poquito y mira la textura mira cómo ha quedado todavía se ve un poquito sequito pero recuerda que cuando todo se hidrate y ya tenga dos días en la hielera y ya lo puedas utilizar y disfrutar pues entonces ya es hora de envasar aquí este envase yo lo puse a calentar en agua hirviendo después lo sé que muy bien y ahora estoy agregando el chimichurri aquí mira no más la textura está bien grueso citó bien espesito puedes ver muy bien que tiene bastante caldito pero todavía cuando se quede reposando va a soltar un poquito de su líquido de sus aguas de las especies que le agregamos pues aquí yo voy a agregarlo aquí directamente a mi frasquito y la tapadera es una tapadera de plástico me encanta usar tapaderas de plástico porque así dura el chimichurri mucho más tiempo en tu hielera mira no más aquí estoy limpiando las orillitas cuidadosamente porque no quiero desperdiciar absolutamente nada mira qué precioso se mira si te gustó y te encantó esta receta regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que gloria en la cocina siga creciendo nos vemos en un poquito un poquito más Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este chimichurri argentino. Si yo puedo preparar esta delicia casera, tú también puedes prepararla. Mira, prepárala, déjala reposar unos dos días y entonces ya estás lista para disfrutarlo en carne asada, en pollo asado, en lo que tú gustes. Aquí te muestro la receta auténtica argentina. Si te gustó y te encantó esta receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.